Que sus objetos preferidos sean parte de la decoración de su hogar en un ambiente agradable y acogedor. En este episodio de La Magia del Orden le daré tips de cómo lograrlo. Los adornos y objetos decorativos pueden agregar mucho carácter y personalidad a su hogar, pero también pueden hacer que un espacio se sienta congestionado y desorganizado si no se manejan correctamente. Aquí les daré unos consejos para organizar sus adornos y objetos decorativos y lograr un ambiente más acogedor. Primero, elija un tema para su decoración y asegúrese de que todos los adornos y objetos decorativos se ajusten a ese tema. Esto ayudará a crear un ambiente cohesivo y equilibrado. Agrupe objetos similares como marcos de fotos o jarrones para que generen un impacto visual más fuerte. Use estanterías y paredes para adornos y objetos decorativos. Los estantes permiten agrupar sus objetos y crear una exhibición atractiva, mientras que las paredes son ideales para colgar obras de arte y otros objetos decorativos. Use objetos con diferentes alturas para crear un interés visual y agregar profundidad a su decoración. Puede usar libros apilados, cajas, jarrones y otros objetos para lograr esto. Deje espacios vacíos en sus estantes o exhibiciones para evitar que se vean abarrotados. Esto también permitirá que sus objetos tengan un mayor impacto visual. No tenga miedo de editar, a veces menos es más. Si siente que su espacio se ve muy cargado, considere editar sus adornos y objetos decorativos para reducir la cantidad y crear un ambiente más aireado y equilibrado. Siguiendo estos consejos, podrá organizar sus adornos y objetos decorativos de manera efectiva y lograr un ambiente acogedor y equilibrado en su hogar. Nos vemos en un próximo episodio aquí, en La Magia del Orden.